Ya están listos los colegios que serán locales de votación en las elecciones municipales del próximo domingo 28 de octubre. Y el gobernador de Cachapóbal, Pedro Hernández, y el alcalde subrogante de Rancagua, Daniel Gaete, visitaron dos centros de votación en la capital regional para constatar en terreno que todo esté preparado para los comicios de la semana siguiente. Esta fiscalización tiene como objetivo verificar en terreno que los locales, de acuerdo a lo que estipula la ley, están acondicionados de tal forma que el día 28 todo el mundo pueda acceder de la mejor forma a votar. Hace meses que venimos ya preparando con mucha antelación el tema eleccionario. Hemos ido dando cumplimiento a través de un cronograma de trabajo de todos los requerimientos que a nivel central nos está exigiendo tanto el Servicio Electoral como el Ministerio del Interior. Por lo tanto, hoy día podemos dar fe de que todos los requerimientos han sido cumplidos y que el día domingo, el día 28, vamos a tener un acto eleccionario con mucha cultura cívica. También participó del recorrido Patricio Loyola, jefe regional del proceso electoral de Movistar, empresa a cargo de la transmisión de los cómputos desde los locales de votación. La primera vez nosotros somos capaces de transmitir desde cada local de votación, es decir, desde los 104 locales de votación que existen para la sexta región, nosotros tenemos un digitador y un computador y desde ahí se llega la información a los centros que corresponden. El próximo 28 de octubre las mesas abrirán a las 8 de la mañana y atenderán hasta las 6 de la tarde, pudiendo extender ese horario si no han sido atendidas todas las personas que llegaron hasta el local de votación. Para estas elecciones, los liceos Oscar Castro y María Luisa Bombal no estarán habilitados como sedes de votación producto de los daños tras el terremoto, y serán reemplazados por los establecimientos Isabel Riquelme, en Freire con la carretera del Cobre, y Simón Bolívar en Avenida Baquedano, respectivamente. Informaron Maxi González y Francisco Espinosa. ¡Gracias!